Disculpe Don Cristian, por el atraso estaba justo viendo una película de terror que se llama Sau La puntualidad es la generosidad del sabio ¿Quién le enseñó eso? Los años Avísame cuando estés grabando Me voy a sacar los lentes, disculpe Don Cristian ¿Se ve bien o no? No puedo creer un punto que es distinto Cuando tú me digas partimos Hola amigos de la entrevista En esta oportunidad me encuentro con un hombre que por estos días está de moda Él es un ex alcalde, ex chico reality y también un... ¿Usted fue guardaespaldas? Sí señor, además te quiero corregir, el chico reality no fui yo, fue un hijo mío Ah, el que wikipedia, ¿Usted conoce wikipedia? Sí, eso quiere decir que no hay que creerle todo a los medios, hay que filtrar Queridos amigos, queremos invitarles a comentar con el hashtag Estamos en la B, Twitter, Facebook, Instagram ¿Usa usted alguna de esta app? Sí, sí, uso Facebook y Twitter ¿Le molesta hacerme tomar una selfie? No, tomé lo que quieras, hoy día está de moda Ustedes son jóvenes, pueden hacer lo que quieran ¿Puede sacar la lengüita para que saque la orejita del perro? No, no, no Usted es un ex alcalde, ex coronel, ex guardaespaldas ¿Con cuál de esos títulos se queda usted? La vida es ser ex, hasta la medida que uno va a pasar ¿Tuvo muchas ex? ¿La boina le daba un gusto? Antiguamente hablábamos, decíamos antiguamente, y digo antiguamente hago énfasis, subrayo Los caballeros no tenían memoria, el mundo privado es mío, el mundo íntimo es mío El mundo público sí, yo soy un hombre público y tengo que estar disponible para contestarle las cosas públicas Pero no tengo por qué trascender mi vida privada Estoy haciendo un boomerang de la noche Ni mucho menos mi vida íntima Pinochet era como su Wayne Houston Una película es una ficción ¿Usted usa Facebook? Sí, pues te dije que sí, pero que estamos desconcentrados ¿Y le gusta eliminar gente en Facebook, contacto? Eh, no, te estoy, te estoy cachando, hombre, ¿para dónde vais? Porque la palabra, la palabra... No, se llama eliminar contacto Hablemos de borrar, no tendría ningún problema ¿Reducir? No, tampoco, no, hablemos de borrar, digamos, de no permitir acceso ¿Usted tuvo alguna vez poder? El poder es una cosa súper positiva ¿Qué es lo que es poder? El poder es la capacidad de hacer Yo puedo levantarme, yo puedo dar una entrevista Me gusta conversar con gente como Cristian Lave, estamos a través del hashtag EstamosLave, pueden comentar Están llegando algunos comentarios de la foto que acabamos de subir, no son buenos Acá dicen, dice, facho Me imagino que habrá mucha gente que no comparte conmigo la forma de pensar Y yo creo que eso forma parte de la tolerancia Yo quiero que cada persona piense como quiera, pero respetemos, ¿no? Jocamos un muro entre tú y yo y punto ¿Usted como profesor castigaba a sus alumnos? Eh, sí Ahora viene la encuesta TEC y falta poco, ¿cierto? Permiso me voy a poner mi gorro No se ha sido gorro nunca, ¿no? Si es la cosa de gorro, si es Napoleón, ¿no? ¿Te has visto algún youtuber? No Y decir, oh, 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 hola amigos Y ahora en la encuesta TEC, entonces se presenta Soy Cristian Lave Puede traer un ejemplo No, no sirve otro ejemplo Bueno, yo soy como soy nomás, weón Chao Hola amigos, en esta oportunidad estoy con... Hola, mi nombre es Cristian Lave y estoy feliz de estar con ustedes hoy día Hola Siri Hola Felipe Estoy con Cristian Lave No sé qué quieres decir con... Estoy con Cristian Lave ¿Te parece si lo busco en internet? Me puedes buscar después, digamos... Mira lo que encontré en internet sobre estoy con Cristian Lave Pinochet fue su amigo Sí ¿Ha pensado hacer una cuenta falsa en Twitter de Pinochet? Nada que sea falso va a estar conmigo Estamos terminando ya Estamos en la hora ¿A qué hora se tenía que ir? Ya ¿Le gusta el folklore chileno? Mucho Acá hay un usuario que nos manda que baile una cueca a Cristian Lave Por ningún motivo ¿Un zapateo? Menos ¿Nos mandan una cuequita? ¿La escuchamos? Una cuequita No, no, no... ¡Panquipu! 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 ¿Qué pasó en Panquipu? ¡Panquipu! Bueno, oye, yo creo que estamos bien en el tiempo ¿Hay que darle maravolilla? Por ningún motivo Chile fue independiente en 1810 Limitada al norte con Perú ¡Panquipu! 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 ¿Usted asiste a la FestiGain? ¿A qué? A la FestiGain No, ¿qué es lo que es la FestiGain? ¿Dónde hay gente que se disfraza, cosplay? No, 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 no ¿Su cosplay sería de Mr. Satán, Luisa? ¿Cómo? ¿Su cosplayer sería de Mr. Satán? No sé de qué me estáis hablando En ese tema estoy afuera Bueno, queridos amigos de la entrevista Vamos a terminar ¿Voy a hacer un tap conmigo? ¿Qué es lo que un tap? ¿Yo por qué voy a hacer el ridículo Haciendo algo que no me nace? Bueno, yo me despido De mi forma Y usted se despide como quiera Así... O... Usted se despide como quiera Amigos de la entrevista Muchas gracias Hoy día conversamos con el ex-alcalde Ex-Chicorality Ah, no Era su hijo Ex-Corona Sí, señor Muchas gracias Y espero haberle podido transmitir algo Ahí tiene que hacer usted... No, yo así nomás Muchas gracias Ha sido un placer No, no hagan maldades Porque las maldades se pagan Cuidadito Cuidadito Tengo días su picado